Y un, dos, one, two, three, four, pa! Llegó el sabor, llegó el sabor Rimo y sabor tropical Y a gozar con Benny Lankar Y vamos a gozar Y esto es para ti Villahermosa Gózala con mi modena Gózala para bailar Gózala en esta fiesta Gózala vamos a bailar Y vamos a gozar y vamos a bailar Rimo, rico! Rimo ardilla Gózala ¡Oye! ¡Oye! ¿Quiere a gozar? ¡Sabroso! Gózala con Benny Lankar Gózala para bailar Gózala con este ritmo Gózala vas a gozar Gózala con Benny Lankar Gózala vamos a gozar Gózala y ahora Llegó el sabor, el sabor Y moviendo la cintura Y todo lo demás Y eso es el ritmo De Benny Lankar Y eso es para ti Paraíso Rimo Suave, suave Y moviendo la cadera Y moviendo la cintura Gózala con Benny Lankar Gózala vamos a bailar Gózala con este ritmo Gózala vamos a gozar Gózala 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 Y bailando ¡Se fue! ¡Se fue!